Este es un avance de TV Noticias. La Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua estudia la posibilidad de diversificar más la oferta de productos a Cuba. Espere más detalles. El Ministerio de Educación lanza la primera jornada nacional de ajedrez en 400 escuelas públicas de Nicaragua. Esto fortalecerá las habilidades analíticas y de lectoescritura de los estudiantes. Y les hablaremos de las tradiciones culinarias en Nicaragua durante el período de cuaresma. Esto y mucho más hoy a las 6 de la tarde en TV Noticias por los canales 2 y 7.